En el día de ayer, la Asamblea quiso hacer una entrega al Endipem de un nuevo informe. ¿Cómo es esto? Sí, en realidad fuimos al Endipem porque estábamos buscando al fiscal de Estado, nos habían dicho que estaba por la localidad, no nos fue posible encontrarnos con él. Sí sabemos que tuvo reuniones con gente de heladeras, con gente del Endipem, pero a nosotros nos ningunean y no nos han llamado ni se ha recabado ninguna opinión. Por eso es que preparamos unas notas y queríamos acercarle dos, si se quieren, novedades o tres novedades para Viedma. Una es la marcha de apoyo popular que hubo al no al loteo para que se conozca, porque pareciera que algunos funcionarios y algunos medios no lo quisieron reproducir. Respecto a esa marcha, creo que ustedes fueron el único medio que lo sacó al aire transmitiendo una realidad y una noticia que se daba en nuestro pueblo. Después también acompañábamos los pedidos de renuncia a los cinco concejales que firmaron la resolución. Que quiero aclarar, esa resolución no está vigente porque oportunamente presentamos el pedido de nulidad al Consejo Deliberante y el Consejo todavía no lo trató y están corriendo los plazos administrativos. Pero no fue publicado en el boletín oficial y todo esto fue antes de que la empresa se notificara, que es más, la empresa no está notificada expresamente. Sí conocemos que tomó conocimiento rápidamente porque seguramente concejales le dieron la información a la empresa, dado que en el Superior Tribunal la empresa presentó esto y presentó también, cosa extraña, una denuncia penal que tres concejales, dos del radicalismo y Raúl García, hicieron a miembros de la Asamblea. Normalmente solamente se tiene copia de las denuncias penales cuando vas con la denuncia hecha, que este parece que ha sido el caso, pero no se informa a la población. De modo que nosotros debemos presumir que estos tres concejales o alguno de ellos le dio a la empresa Laderas esas denuncias penales. Todo lo cual corrobora el compromiso, el grado de compromiso que tienen estos cinco concejales o por lo menos estos tres que ventilan información que sería semi-privada, digamos, porque hasta que no se investigan los hechos, me parece que no correspondería que un concejal esté dando esto así. Pero bueno, cada cual tiene su manera de entender las cosas y nosotros lo que venimos insistiendo es en que queremos que se cumplan las normativas municipales, que la provincia entienda que existe normativa municipal y que así como en Somoncura, el mismo fiscal de Estado dijo que no se puede hacer cambio de uso a la tierra, acá estamos en un cambio de uso muy grave si se autoriza el loteo.